Música Música Y si, ya lo mejor me costó el momento Música Pero no sé, solucionan lo que el sol Si igual te voy a dejar Música 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 Tú sabes que te voy Y en un vuelo es esto Música Siempre te voy a pedir Me escucharé enamorarte cada día Aun con mis defectos Aun con mis locuras Y mis tonterías Música Siempre te voy a querer Te voy a cuidar Por el resto de mi vida Hasta que la muerte Un día nos separe Yo voy a ser tú Y tú mía Y tú mía Ándale, vete Ándale, vete Siempre te voy a querer Siempre te voy a querer Te voy a cuidar Te voy a cuidar Por el resto de mi vida Hasta que la muerte Un día nos separe Yo voy a ser tú Y tú mía ¡Bravo, raro!